Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de ir a Magazine en Español Video. Suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo. Magazine en Español Video con tus seres queridos. Los famosos actores Vige Onal y Anderchel, cuyos nombres estaban escritos con letras doradas en las pantallas en una serie en la que compartían papeles principales, fueron captados recientemente cuando salían de un local en Etilet. Mientras esos momentos movilizaron a los reporteros de la revista, el famoso Doom fue fotografiado reuniéndose para una celebración de la nueva era. Los momentos íntimos de Onal y Anderchel, en uno de los locales populares de Etilet, se difundieron rápidamente en las redes sociales. Las poses del dúo adornadas con sonrisas, encantaron a sus fans. Sin embargo, este encuentro no se limitó solo a la diversión y la amistad. El famoso dúo, que se reunió para celebrar la nueva era de Vige Onal, se enfrentó a preguntas de la prensa al abandonar el lugar. Sin embargo, Anderchel esta vez no quiso conceder una entrevista y afirmó. No queda nada de qué hablar. La bella actriz, quien llamó la atención con estas palabras, afirmó que estaba cansada de estar expuesta a la atención de la prensa. Por otro lado, Vige Onal se rió y agradeció a los miembros de la prensa y habló brevemente sobre las celebraciones del cumpleaños diciendo, estamos pasando un gran día, gracias a todos. Este encuentro de actores famosos causó gran repercusión en las redes sociales y llamó la atención de sus fans. Este encuentro, que tomó el pulso al mundo de las revistas, volvió a poner en él orden del día la amistad entre Onal y Erchel. Estos momentos, donde el dúo destaca por su belleza y dotes actorales, siguen siendo los favoritos de sus fans. Las celebraciones, que continuaron durante toda la noche, estuvieron amenizadas con la sinceridad y diversión del famoso dúo, creando momentos inolvidables. Vige Onal, uno de los actores más populares de Turquille, tuvo recientemente una reunión íntima en un lugar famoso en Etilet. Estos momentos especiales de Onal los compartió con su amigo cercano y colega Ande Erchel. El exitoso actor, que cumplió 33 años el pasado 1 de febrero, celebró su cumpleaños junto a Ande Erchel. El encuentro, que tuvo lugar en uno de los lugares favoritos de Etilet, fue captado por las cámaras de los periodistas de la revista, las sinceras poses de Vige Onal y Ande. Erchel deleitaron a sus fans. En las imágenes, los dos riendo y charlando revelaron una vez más lo fuerte que es su amistad. Durante el encuentro nocturno, quienes presenciaron los momentos especiales de Onal y Erchel hablaron sobre las cálidas conversaciones y la sinceridad del dúo. Este día tan especial, especialmente cuando Vige Onal celebró su 33 cumpleaños, fue testigo de momentos inolvidables con la participación de Ande Erchel. La estrecha amistad entre ambos fue uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Vige Onal, respondiendo a las preguntas de los miembros de la prensa, afirmó que la celebración del cumpleaños fue muy agradable. Ande Erchel expresó su amor y amistad por Onal en este día especial y expresó su felicidad. Estos dos exitosos actores, que están estrechamente relacionados entre sí, pasaron un rato en un ambiente agradable durante toda la noche y compartieron este momento especial con sus fans. Los amigos cercanos Vige Onal y Ande Erchel, que se reunieron en uno de los lugares famosos de Etiler, se convirtieron en el centro de atención de los miembros de la prensa cuando abandonaron el lugar. El dúo, que pasó un rato agradable durante toda la noche, enfrentó preguntas de los reporteros de la revista. Sin embargo, llamó especialmente la atención la respuesta de Ande Erchel. Ande Erchel, que abandonaron juntos el lugar, respondió a las preguntas de los periodistas con una sonrisa. Hacemos entrevistas casi todos los días. No queda nada de qué hablar. ¿De qué debería hablar? El famoso actor inició su discurso diciendo disculpen por hoy, y lució un poco cansado ante la atención de la prensa. La actitud sincera de Erchel llamó la atención sobre el intenso ritmo del mundo de los medios. Después de estas declaraciones, Ande Erchel caminó rápidamente hacia su auto. Y salió por el frente del lugar. Luego de este encuentro sorpresa. Los miembros de la prensa hablaron de los gratos momentos y amistades de los famosos actores. Por otro lado, la declaración de Ande Erchel, disculpe por hoy, refleja un hecho con el que. Se encuentran con frecuencia con los medios debido a su apretada agenda de trabajo. Este encuentro de Vige Onal y Ande Erchel reveló no solo su amistad, sino también las actitudes naturales de nombres famosos frente a las cámaras. Los hechos ocurridos a lo largo de la noche dejaron huella en la agenda del mundo Maggi Siní. Fueron seguidos con interés por los fanáticos. La famosa actriz Vige Onal conversó con los periodistas después de la reunión especial celebrada recientemente en Etile. Al salir del lugar, respondiendo a las preguntas de los periodistas, Onal afirmó que ya había pasado un buen rato. Al dar información sobre su carrera, la bella actriz dijo, estoy descansando, leyendo los guiones, todo va bien. Y afirmó que está enfocada en sus proyectos. Al compartir su sentimiento sobre la celebración de su cumpleaños, Vige Onal dijo, me encanta celebrar mis cumpleaños. Algunas personas no les importa mucho, pero he sido muy sensible con respecto a mi cumpleaños desde mi infancia. Como me preocupo tanto, mis amigos a mi alrededor se preocupan por mí, dijo. De estas declaraciones surgió una respuesta sincera sobre el valor que Onal otorga a su vida personal y su cumpleaños. Vige Onal, que conversó sinceramente con los periodistas, también mostró una actitud positiva en sus relaciones con los medios. El actor, que siente curiosidad por saber en qué proyectos participará en el futuro, afirmó que seguirá trayendo lindas sorpresas a sus fans. Esta entrevista especial ofreció una ventana a través de la cual Onal compartió los acontecimientos actuales tanto en su carrera como en su vida personal. Mientras la famosa actriz Vige Onal respondía a las preguntas de los periodistas en un evento celebrado recientemente, le preguntaron. ¿Cuál fue su regalo más inolvidable? Onal llamó la atención con su respuesta. ¿Qué compartió con un emotivo recuerdo? Recibí el regalo más inolvidable de mi madre. Ella. Me regaló un cuadro, quedé muy feliz, ese cuadro es el regalo más valioso para mí. Dijo expresando la felicidad que sentía con un significativo regalo que recibió de su madre. Sin embargo, tras la emotiva publicación de Vige Onal, hubo un cambio en el ambiente. Ander Chell llamó la atención con lágrimas en los ojos al presenciar otro recuerdo de su madre. A quien perdió en los últimos años. Los emotivos momentos de Erchel crearon una avalancha de emociones en el mundo de las revistas y entre sus fans. La repentina reacción emocional de Ander Chell reveló una vez más la sinceridad y amistad de la pareja. Este significativo momento fue más allá de una simple entrevista y reveló la humanidad y los sentimientos sinceros de los famosos actores. Este evento, que reflejó la complejidad y belleza de las relaciones humanas fuera del mundo de las revistas, hizo que los fanáticos se acercaran un paso más al mundo emocional del dúo. La famosa actriz Ander Chell, que parece haber estado atravesando un gran periodo emocional. Recientemente, fue recibida con gran interés en las redes sociales debido al impacto emocional. Que sintió por el significativo regalo que recibió de la madre de Vige Onal en un evento reciente. Vige Onal, quien compartió en una entrevista con periodistas de una revista que un cuadro especial que recibió de su madre fue el regalo más valioso, provocó que Ander Chell reaccionara. Emocionado tras estas declaraciones, este emotivo momento de Ander Chell, compartido en las redes sociales, afectó profundamente las emociones de sus fans. El hecho de que Chell haya perdido a su madre en los últimos años, parece haber provocado un período emotivo. Si bien las publicaciones en las redes sociales muestran que el apoyo y el amor por Erchel.